Interés General Podcast ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos Lo dijo el 10 Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General en donde repasaremos otra frase histórica de Diego Armando Maradona Autoabrazado en mitad de cancha, con la 10 de Román en la espalda Mirando la tribuna, la pelota no se manchó Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha El 10 de noviembre de 2001, Diego Maradona organizó su partido despedida del fútbol Los ratones paranoicos abrieron la fiesta cantando su tema para siempre Adaptando la letra y pidiendo ver al Diego para siempre Eran las 4 de la tarde y las tribunas de la bombonera estaban repletas Las personalidades invitadas iban llegando a la cancha como fue el caso de Pelé El brasileño se ubicó en uno de los palcos junto a Julio Grondona y Antonio Alegre, ex presidente de Boca En un momento, alguien tuvo la idea de decirle que se asome a saludar a la gente Pero la respuesta no fue la esperada Todo el estadio lo silbó y tuvo que volver a sentarse en su silla Un muñeco inflable con la figura de la camiseta de la selección y el 10 dibujado Se balanceaba en mitad de cancha mientras en otro palco Claudia, Don Diego y Doña Tota recibían muestras de afectos de todos los presentes El viento jugaba su partido y la camiseta iba de un lado para el otro Mientras los asistentes trataban de mantenerla en pie El famoso Tula le daba el bombo mientras en las plateas se iban acomodando Jorge Ginsberg, Guillermo Franchella y los ex compañeros como el Tata Brown, Neri Pumpido o Sergio Goicochea Camisetas de todos los clubes por donde pasó Diego Extranjeros que llegaron de todas partes del mundo para ver la despedida de Maradona Cacho Laudonio agitaba la bandera de la selección Mientras Pelusa encabezaba la salida a la cancha de los dos equipos Con Dalma Janina y alguno de sus sobrinos del lado derecho y la pelota en su mano izquierda Una pausa en la caminata para observar a todo el estadio que se venía abajo Dalma se pone detrás y saca una filmadora para registrar ese momento Luciano Pereira parado en mitad de cancha Arriba de una tarima canta el himno nacional argentino Mientras Diego te mira como en aquella final del mundo contra Alemania Termina el himno y los equipos se forman De un lado la selección argentina dirigida por Marcelo Bielsa Que formó con Germán Burgos, Javier Zanetti, Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Pablo Sorín, Pablo Aymar, Matías Almeida, Juan Sebastián Berón, Quiri González, Diego Armando Maradona y Claudio López Del otro el resto del mundo que con camiseta roja formó Con Oscar Córdoba, Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Carlos Gamarra Juan Córdoba, Alberto Solano, Juan Román Riquelme, Enzo Francescoli, Carlos Valderrama, Tabor Zucker y Cristo Stoicow Director técnico Alfio Elcoco Basile Luego ingresaron entre otros René Guita, Lothar Mateus, Álvaro Recova y Eric Cantona El partido terminó 6 a 3 a favor de la selección argentina Luego de un gol de penal Donde arregló con el enorme René Guita Donde iba a patear Se sacó la camiseta de Argentina Y debajo tenía la de boca con el 10 de Román Y de esa forma terminó el partido Con la de boca y marcando otro penal Luego del partido Los festejos, la tarima, el discurso Y el mensaje que nos quedó grabado a fuego La pelota no se mancha Yo la verdad que no sé con qué pagarle, de verdad Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba Porque esto es demasiado Demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol Les agradezco con mi corazón Esperé tanto este partido y ya se terminó Les agradezco en nombre de mis hijas En nombre de mi vieja En nombre de mi viejo De Guillermo Y de todos los jugadores de fútbol del mundo El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Eso no le quepa la menor duda a nadie Porque si se equivoque uno No tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero... La pelota no se mancha Y no termine nunca el campeón Y no termine nunca el amor que no tiene Interés General Podcast Encontranos en Spotify, en Instagram y en interésgeneral.com.ar